En el primer programa de las mujeres olvidadas de la ciencia y de la cultura os voy a hablar de Hipatia de Alejandría, que si bien hoy en día la conocemos muchos, esta señora ha estado durante casi dos mil años olvidada por todos. Hipatia nació en Alejandría en el siglo IV después de Cristo. Esta sensacional mujer fue hija y alumna de Teón, el último gran matemático asociado con el Museo de Alejandría. Ese museo que guardaba la famosa biblioteca de Alejandría y del que desgraciadamente nos han robado y quemado información clave para la humanidad. Hipatia fue la primera mujer matemática de la que se tiene un conocimiento seguro y detallado de su obra. No digo que sea la primera mujer ni mucho menos, sino la primera de la que tenemos importantes datos. Trabajó en diversas áreas como álgebra, geometría y astronomía. Mejoró el diseño de los primitivos astrolabios, que son los instrumentos que permiten determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste, facilitando hora exacta y latitud y permitiendo determinar distancias por triangulación. Este es un aparato que mejoró claramente la vida de esos navegantes antiguos que viajaban a ciegas. Inventó también un destilador para medir el nivel del agua y un hidrómetro graduado para medir la densidad relativa de los líquidos. Estas cuestiones las vemos muy sencillas hoy en día, pero en esa época era cuasi milagroso. También inventó un sensacional hidroscopio, aparte de los datos que todos conoceréis, sobre la elipse y la traslación del planeta Tierra. Se la conoce como una mujer independiente, agnóstica y de fuerte carácter, lo que, unido a una sociedad enfermamente machista y a la inestabilidad política y religiosa de la época, hizo que, al igual que otras muchas personas de mente abierta, fuera finalmente asesinada por fanáticos religiosos. Podéis ver la ignorancia, superstición y salvajismo de la gente de la época en la película Ágora, en la que se trata una parte de su vida, y podréis ver también su pecado, su condena y su asesinato. La gran Hipatia compartió su sabiduría formando a gente de alta alcurnia de la época, entre los que destacó a Ezequio de Alejandría y a Orestes, prefecto de Egipto y posteriormente también asesinado. Sus numerosos profesores, magistrados, filósofos y políticos, acudían desde lejos a la escuela de Alejandría para escuchar su palabra. Defiende tu derecho a pensar. Pensar equivocándose es mejor que no pensar. La llamaban bruja y hechicera, la amenazaban de muerte. Y un mediodía de marzo del año 415, el gentío se le echó encima y fue arrancada de su carruaje y desnudada y arrastrada por las calles y golpeada y acuchillada. Y en la plaza pública, la hoguera se llevó lo que quedaba de ella. En épocas modernas, la comunidad científica comenzó a hacerle una serie de homenajes a esta grandísima mujer. Hoy en día, vemos cómo un asteroide lleva su nombre, así como también un cráter lunar. Y en octubre de 2013, se encontraron los restos de un cometa que colisionó con la Tierra hace 28 millones de años en el desierto del Sáhara y también se lo nombró Hipatia. Pero todas estas condecoraciones son muy recientes y creo, en mi humilde opinión, que no compensa para nada su cruel historia.